¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sálvanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me caí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ese monstruo me está corriendo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Y los tratamientos? ¿Cómo y cuándo está claro que una pierna rota ha sanado? ¿Se puede curar una mente rota? ¿Cómo sabemos si ha curado? ¿Se puede curar unarenda? ¿No? Gracias por ver el video. Ahí está. ¿Qué pasa por ahí? Qué grotesco. ¿Qué grotesco? 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 ¡Gracias! 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 ¡Me compré! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No puedo escapar de ahí. Espera. Gracias. 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 Oh. Qué lanchito. ¡No puedo! Ahora sí. No, me caí, me caí. Esperate, esperate. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 La cuarta de la salida de la locura 2. ¡Gracias! 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 Estos son los recuerdos de Ali, si no me equivoco. ¡Gracias! Mi padre había deseado que guardarais esas lágrimas niñas. Viví una larga vida y, recordando al moeda, como un rero hastiado con la hora de comer, las ruedas de una vida fatigada por fin se detienen. 9 10 10 Un 1 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Entonces, amigos y amigos de Legion Gamer, fin de transmisión.